Vámonos así gente Es que esta carta yo creo que no se la espera a nadie Hola como estáis, soy Yugo Bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra Gente y os traigo un mazo De locos Creación de la casa capaz de pillar Por sorpresa al rival y reventarlo Con cartas que la verdad muchas veces No saben ni como funcionan Y encima con una de las parejas más carismática Draven Riven Y con la posibilidad de volver a todas nuestras Unidades inmortales, que más queréis Pues nada más, vamos a por ello Bueno gente aquí tenemos el mazo en cuestión Los inmortales, estoy súper Súper orgulloso de este mazo La verdad que hacía Bastante tiempo que no creaba algo tan Novedoso y tan divertido, vale Quiero que veáis un poquito la curva porque Os vais a volver locos, tenemos prácticamente 20 cartas de coste 2 Y luego tenemos muchísimo coste 5 Y el resto de coste bastante bajito 20 unidades, 20 hechizos, 50, 50 Sin nada de hitos, pero hemos Incorporado muchas de las cartas Menos jugadas que además Combinan tremendamente bien entre ellas Y tenemos la posibilidad como ya he dicho al inicio De hacer nuestras unidades inmortales Como luego lo voy a explicar gente Ronda 1 tenemos obsequiadora Por coste 1, 1, 1, 2 Sobre todo una carta para frenar a los mazos de tipo agro Debo de decir que la gente que se salta Estas explicaciones del inicio Y copia el deck directamente Y se va con él a jugar Seguramente se va a estampar, vale Es un mazo complicado de jugar Hay que jugar las cartas con cabeza Utilizando sus sinergias Porque si no esto es una birria, vale No vale para nada Pero jugado bien gente Esto revienta prácticamente cualquier cosa Como todo tenemos nuestros contras Tenemos nuestros puntos débiles Así que hay mazos contra los cuales No vamos a poder hacer nada Pero muy recomendable, vale Que le deis una oportunidad Porque es una idea fresca Y creo que está muy divertida Ya sabéis que a mi me gusta mucho Jugar con estos tipos de mazos de abrumar Volvemos al mazo Obsequiadora 1, 2 Y creamos gema en la mano Uno de los recursos principales del mazo Es generar constantemente cartas Y más cartas Y más cartas Que nos buffen a las unidades en la mano, vale Así con el resto de cartas del mazo Podemos utilizarlas simplemente como reactivos Y para bajar unidades Y se nos queda ese value de cartas generadas Como buffos adicionales Como estaba diciendo Un 1, 2 para frenar a los mazos de agro Que hace su función, vale Nos genera una gema Que aparte de curarnos Da más 1, más 0 Aplastador Sobresaltado Por 2, 1, 2, 3 Otra vez lo mismo gente Dos copias Si os dais cuenta De cada uno Porque son cartas Que están bien Las he metido un poco de relleno Anti agro Que tienen evidentemente su función Pero no son musgaf Por lo tanto No merece la pena Meter tres copias Aunque sí que se podría ajustar Pero no merece la pena Tenemos un 2, 3 con abrumar Que nos viene muy bien al inicio Para frenar esos mazos de tipo agro, vale Para tradear Imaginaos que empezamos turno 1 Con obsequiadora 1, 2, vale Paramos a lo que sea Que nos pegue el rival, vale Tradeamos con él Y luego tenemos un 2, 3, vale Y por lo que sea Imaginaos que podemos Volver a bloquear otra vez al rival Y luego le curamos Con la gema de obsequiadora Bueno, pues es una forma de iniciar, vale Tenemos un 2, 3 con abrumar Que se puede bufar muchísimo Y también ser una condición de victoria En el late Así que aunque nos salga esto En rondas avanzadas Puede estar muy interesante El elefantito Lo mismo pasa con la brilliposa, gente Tenemos un 1, 2 con ilusión En ronda 2 Que nos viene muy bien Para ir bloqueando pues esas foes Para ir bloqueando esos timos, ¿no? Que tanto se ven Pero es una carta Que nos va a venir también Muy bien en el late Porque se puede hinchar muchísimo Y tener un montonazo De robo de vida Y en este mazo, gente Hincharse No para una ronda Sino para siempre, vale Tenemos cascadas pálidas La primera de las cartas Para acelerar en el mazo Con esto damos Más 2, más 1 A una unidad Es ráfaga Lo podemos jugar en combate En consecuencia Ya sabes Esta carta me encanta Encima con anochecer Robamos una carta Muy fácil de jugar Este anochecer en este mazo Porque tenemos a Draven Ya sabemos que las hachas Simplemente descartando algo Las bajamos a coste cero, ¿no? Y ya activaremos ese anochecer Para robar cartas A continuación Llevamos el silencio Carta rotísima de Targon Pues si os dais cuenta Al final Targon Tiene unas cuantas Muschaf Y unas cartas muy rotas Que se repiten En muchos mazos, ¿no? Porque Digamos que están bastante Por encima de la media Silenciemos una unidad De esta ronda Nos viene perfecto Para buscar un letal Para tradear con algo Para hacer algo pequeñito Que nos fuese a hacer un letal A nosotros Súper flexible Tejedora de las runas, gente Otro de nuestros turnos Dos Si os dais cuenta Tenemos bastantes Aplastador Priliposa Y Tejedora Cada uno con una función, ¿vale? Dependiendo del mazo Que tengamos delante Y del resto de la mano Buscaremos una u otra Tejedora Cuando la invocamos Activamos reforjar Por lo tanto Es una carta Que podemos bajarla Tradear contra una unidad Del enemigo Limpiamos mesa Y ya tenemos Otra cartita de buffo En la mano Toque divino, gente Dos copias Me hubiese encantado Dejar tres Pero la verdad Que se me hacía difícil Quitar alguna de las cartas Del mazo Porque quiero que sea Muy flexible Y muy variado Curamos un aliado, ¿vale? O al nexo Dos de vida Y robamos una carta Junto a cascada pálida Nos va a servir Para ir avanzando en el mazo Y para reponer la mano, ¿vale? No quedarnos sin cartas En la mano Aunque es imposible Quedarnos sin cartas En la mano En este mazo, gente Ya os vais a dar cuenta Que entre hachas giratorias Que entre fragmentos Que entre gemas Vamos a tener siempre Cositas en la mano Para hacerle la cabeza Un lío A nuestro rival Transfusión, gente Un punto de daño A un aliado, ¿vale? Y más dos, más dos A otro aliado Esta ronda Que ya vais a ver Que todo lo que dice Esta ronda Lo hemos metido por algo Draven, gente Tenemos por tres Un tres, tres Que al jugar Golpear Creamos hacha giratoria Lo ideal Es que Draven Lo juguemos en ronda tres En los turnos En los que nos toca atacar Y por el contrario Que Riven Sea nuestro turno tres Nuestra ronda tres, ¿vale? Cuando nos toque bloquear En esa ronda tres, ¿vale? Dependiendo de si atacamos En pares o impares Jugaremos uno u otro Tierra abrasada Llevamos una copia Matamos a una unidad dañada O destruimos un hito Otra de las cartas Que me hubiese encantado Meter dos copias La verdad Perfectamente Podemos quitar un bastión Si perdemos un poco Ese miedo A las voluntades de Jonia A las venganzas, ¿vale? Que nos pueden reventar El combo que tenemos Con los campeones Y meter dos tierras abrasadas Si vemos que nos están jugando Muchísimo hito Además es que también Matamos unidades dañadas Gente, por lo tanto Esto es muy buena Muy flexible Y muy versátil Para acabar Tanto con unidades Como con hitos Bastión Una copia Ya lo he mencionado Simplemente por esto, gente Si nos juegan Una voluntad de Jonia Cuando tengamos una unidad Ultra mega bufada Que dependamos totalmente de ella Si nos tiran una venganza Pues meter ese escudito De hechizos, ¿vale? Para fastidiar el hechizo De nuestro rival Y de paso damos Ese más uno, más uno Lo bueno que ráfaga Y lo podemos jugar en consecuencia Al hechizo de nuestro rival Por eso he querido dejar una copia Asesor a Trifariana, gente En las partidas de prueba Me ha funcionado súper bien Dejar una copia Porque si conseguimos Hacer nuestro combo En partidas que sean Sobre todo lentas ¿Vale? Más enfocadas a late Con esto vamos a poder robar Tres cartas Cuatro cartas O cinco cartas Por cinco, cuatro, tres Y robamos una Por cada aliado Con cinco más de poder Que tengas, ¿vale? Podemos hacer Para inflar los aliados Solamente esa ronda Y jugarla Y robar O podemos hacerlo Si hemos jugado Nuestro combo De los inmortales O de los buffos eternos Y robar en cualquier momento Cato el brazo, gente Por cinco Un cinco, cuatro Que concede Más tres, más cero Y abrumar Al aliado Al que apoye Esta ronda Esta ronda Volvemos a lo mismo Esta ronda O siempre Lo vamos a ver a continuación Maniobra decisiva Gente Una de las cartas Que más me ha gustado Incluir en el mazo Porque la verdad Se ve poco Mucha gente no sabe Cómo defenderse Contra esto Es una condición De victoria Que pilla mucho Por sorpresa La tenemos ahora Como veloz Por coste cinco Aturdimos a un enemigo Y concedemos Más dos, más cero A todos los aliados Esta ronda Con esto Anulamos Robos de vida Con esto Hacemos que nuestras unidades Con abrumar Al aturdir ese bloqueador Pase el daño Directamente al nexo Y lo mejor de todo Que se viene ahora Lo más gordísimo Quita del medio Durante el resto De la partida Las mejoras aliadas Menos barrera Son permanentes Robamos uno Tres copias Porque esto queremos Que nos salga Si o si gente Si lo hemos jugado una vez No os preocupéis Porque el resto de copias adicionales Lo podemos descartar Con las hachas de Draven Para seguir bufando Y así no tenemos que descartar Otras cosas U otras hachas Pero es que fijaos De lo que acabo de comentar Todas las mejoras aliadas Se mantienen Durante el resto de la partida Que tiramos una maniobra En un turno Y le damos Más dos, más cero A toda la mesa Solo esa ronda Mentira Hemos aturdido La unidad del enemigo Y le damos Más dos, más cero A todo Durante toda la partida ¿Vale? ¿Qué hacemos con Kato el brazo Más tres, más cero Y abrumar A una unidad de esta ronda? No Esa unidad tendrá Más tres, más cero Y abrumar Hasta que palme O durante el resto De la partida Así con todos los bufos Gente Como puede ser Ese más dos, más dos De la transfusión La cascada pálida Etcétera Aquí cobra mucho sentido La brilliposa Y el aplastador Ya que si los bufos Son permanentes Aquí tenemos Una unidad con ilusión Para hacer daño Constante, muy inflada Que encima nos da El robo de vida Y aquí tenemos Una unidad que se puede ir inflando ¿Vale? Constantemente Haciendo ese daño Con abrumar Al nexo Así que probablemente Una de las cartas Más importantes del mazo Que además Combinada con recursos De supervivencia Hay que tener en cuenta Que es difícil Hay que jugar esto con cabeza Hay que buscar El momento adecuado Pero ya digo Que tenemos la suerte De que la gente Que tengamos enfrente No va a conocer el mazo Por lo tanto Si vamos cuidando nuestro tempo Lo vamos a colar Y pillar por sorpresa Recurso de supervivencia ¿Vale? La vida de los aliados No puede bajar de uno Esta ronda ¿Qué pasa si jugamos esto Después de haber jugado ya Quita del medio? Que lo podemos tirar perfectamente En una ronda 3 Si vemos que estamos Contra un mazo Que no es agresivo Que a partir de jugar esto Gente La vida de los aliados No puede bajar de uno Durante el resto De la partida ¿Vale? Solo nos podrían matar Con cartas Que directamente Aniquilen a esa unidad Como una venganza Como una ruina Es un coste 5 Es hechizo lento Es difícil de colar Hay que tener en cuenta ¿Vale? Que solo afecta a los aliados Que tengamos en la mesa En ese momento ¿Vale? No nos hace inmortales A todos los aliados del mazo Es que ya entonces Esto seguro que sería meta Y no lo habría descubierto yo Lo estaría jugando Un montonazo de gente Por lo tanto Si tenemos una mesa notable Con 3, 4 unidades Como hemos visto La briliposa Draven Que puede tocar mucho Las narices Sobre todo cuando ha subido De nivel Que también tiene abrumar Cato el brazo Etcétera gente Aparte de que todos los buffos Que vayamos tirando Van a ser permanentes Tampoco nos pueden bajar la vida Ni en tradeo en combate Ni con cartas de daño directo ¿Vale? Nada de avalanchas Nada de a luz Termogénicos Disparos místicos Todo esto No nos van a poder matar Las unidades Si por lo que sea No lo podemos jugar Como hechizo lento Está muy bien Porque la podemos descartar Gracias a las hachas De Draven Y cuando la descartamos Bajar de uno Esta ronda La podemos utilizar Para salvar campeones La podemos utilizar Para salvar unidades clave La podemos utilizar Para hacer que un campeón O nuestra unidad más fuerte ¿Vale? No pueda bajar su vida de uno Durante el resto de la partida Si ya hemos jugado El quita de medio O la podemos jugar Como hechizo lento Que ya he explicado ¿Vale? Para hacer que todas nuestras unidades No puedan bajar su vida de uno Así que muy flexible La podemos jugar de muchas maneras Y por último gente Dos cartas más Una copia de cada Muy divertida Si nos salen En el momento adecuado En diferentes partidas Que es lo que más me gusta De este mazo Vamos a tener muchos estilos De juego Muchas partidas diferentes Pero todas ellas Basadas en la misma mecánica Velocidad del rayo Infligimos dos de daño En enemigo Y después preparamos El ataque ¿Vale? Podemos matar una unidad O no O dejarla tocada Para luego Pues tirarle una tierra blasada O que se yo Gente Matarla con cualquier otra cosa Pero lo importante Es que preparamos el ataque La gente no va a pensar Para nada Que en un mazo De Draven Con Riven Y Targon Encima ¿Vale? Que no vamos con Demacia Vamos Noxus Targon Vayamos a preparar el ataque Por lo tanto Con tantas unidades que tenemos Que se pueden ir hinchando Que tienen esa brumar Que se pueden ir haciendo Cada vez más gordas Preparar el ataque Gente Pegar dos veces En una misma ronda O pegar sobre todo En una ronda Donde estamos defendiendo Esto puede ser un letal Muy descarado Y pillar por sorpresa al rival Y por último gente Arrel la arrastradora Coste 6 1-2-5 Otra de las cartas Que tampoco se ve mucho Es épica Fin de ronda Si has lanzado un hechizo Sobre mi Este turno Golpeo al enemigo Más débil Esta unidad Se va a encargar De ir limpiando la mesa Ronda Tras ronda Tras ronda Y nos va a ir dando Cierto control de la partida Muy bueno Porque como ya habéis visto Tenemos un montonazo De cartas gente Para lanzarle hechizos Arrel Si no son las hachas de Draven Son las cartas de fragmentos De Riven Si no son las gemas Que hemos generado Si no son los propios Buffos que llevamos En el mazo Y cuanto más se hinche Arrel Más daño va a poder ir haciendo A los enemigos Débiles O no tan débiles Y encima Si hemos metido Quita del medio Pues podemos acabar Con una Arrel Que pegue de 8 Que pegue de 10 Que pegue de 11 Y que básicamente Siempre vayamos a matar Una unidad del rival Por lo tanto También funciona bien Contra esos mazos Más lentos Que se enfocan mucho En unidades muy gordas Uff Me he quedado sin saliva Para explicar este mazo Gente Bastante complejo Vale Esto sería Todo sobre el papel Pero creo que nos va a quedar Mucho más claro Si lo vemos En acción En unas partidillas Y vemos como funciona Tanto con combo Como sin combo Así que sin perder más tiempo Vamos a ello Go Bueno gente Primera partida del día Con el mazo Los inmortales Mega meme Troll A trolear En partidas normales A ver si podemos Reventar adversarios Con este combo Que No sé No sé De los mazos favoritos Que he creado últimamente Yo creo Tenemos un mazo De victor Enfrente Bueno No quiero nada De esto El clásico ¿No? Targon y Piltor y Zaun Mono victor En este caso Vale Tenemos quita En medio Ya es la mitad Del combo Que He explicado Hombre Pues Si pega Tradeamos Y solo se crea Una única gema ¿No? Yo creo que Está bien Se crea una gema Nosotros nos hemos creado Un fragmento Buena ronda 2 Ronda 3 De ataque Gente me gusta Draven Ronda 3 De bloqueo Riven Que suenan Casi igual Pero no son Lo mismo Porque si atacamos Vamos generando Hachas Vale 3 de daño No podemos hacer nada Carta por carta Sigue sin mana Hoy el pobre Draven No va a ver La luz Vale Se viene Un victor 0 de 8 Bien Vale No se si meter esto Ya incluso Metemos esto Y vamos hinchando Ya arriba A la vuelta Gente Yo creo que si Que pegue el victor S2 4 O sea Perfecto Perfecto Podemos iniciar Por ejemplo Riven Con cascada pálida Es buena jugada Porque nos robamos Una carta Hola Que fresco Esto gente Ya si lo jugamos Dura todas las rondas La vida de los aliados No puede bajar De uno No tengamos prisa Si nos la intenta Matar a daño Directo A ver Que esta pensando Dice Igual esto no era Lo que debería de jugar Si nos la intenta Matar Podemos jugar Hacha Vale Y descartarla Para darle En mortal Pego sin reservas Soy un 5-5 Y he venido así No tengo reservas Ninguna Tengo 0 de mana Debo decir Que me interesaría Muchísimo más Tirar esto Cuando hayamos jugado A rel Las cosas como son Vamos a tener Que sufrir Un poco Vale Estuve hinchando Que hago gente Lo meto ya Golperíamos a esto Que le podríamos dar Nada En verdad Es que necesito unidades En mesa Si Otra vez A 0 de mana No me gusta No me gusta Vale Un mentor Un puntito de daño Si quieres vivir Póngate a mi Gente Desde vuestras casas Que preferís En este momento Bueno a ver Como pega Pero que preferiríais Zampar daño Vale va Víctor No le podemos Tumbar Por uno de daño Voy a hacerlo así Que se quede ahí Con gemas Voy a hacerlo así Vale Tenemos que gastar Entonces la nuestra Descartamos esto Para que golpea El más débil Creo que sí Que la voy a dar aquí Vale gente Tenemos Riven Inmortal Para el resto De la partida Y esto Le va a pegar A Víctor Porque es lo único Que se va a quedar En la mesa Riven Yes Inmortal Que pena que no tengamos También a Real Inmortal Tiene regeneración Vamos a tener que hinchar Esto bastante Para matarlo Amigo Amigo No te caben ya Las cartas buenas Tendrá 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 Para bloquear Algo más Uf Me pica muchísimo La curiosidad Me pica muchísimo La curiosidad No sé No sé Tío No sé Es que con esto Le podemos llegar A matar A Víctor No sé Si tendrá Más unidades Yo creo Que sí Me la juego Gente Vamos a ver Aturdimos un enemigo Ahora le obligamos A que juegue unidad Riven No lo puede matar A daño directo Eso es lo bueno Yo no le hago letal Le dejo a uno Pero luego En el cambio de ronda A Real Se come a Víctor Salvo que Le eche algo ¿En serio va a ser esa la jugada? Otorgar una palabra Eso no puede ser la jugada Tiene que jugar una unidad Tiene que jugar una unidad Para Efectivamente Tío Para que no nos comamos a Víctor Vale Y tenemos que tirar esto ya Si bloquea Y no me lo mata Porque esto no lo puede lanzar En combate Vale Ah mierda Va a crear otro Vale Ojo Y ahora saca a Gato Y salva a Víctor El buen counter Ahí lo tenía Que dices tío Y la ha liado Y en su casa No lo saben ¿En serio? Adiós Víctor Pero Que no tenía maná Para el Miao Por tirar en silencio Que bueno Vale Pues un Miao Eh Se viene ya Se viene ya Esto va a ir matando ya Unidad Va a ir matando Unidad Por ronda No creo que gaste Todas las gemas Para el Miao ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me quieres pegar de 6? Si me puedo curar Es que A ver Ya tiene que ir a tope ¿No? Vale Perfecto Venga amigo Un abrazo Lo matamos En el cambio de ronda Vamos a meter Esto A ver si tenemos Por aquí Algún inflador más Vale Esto por ejemplo Al abrumar Y Una abrumar Aquí Por ejemplo Let's go Llegué Monami Buah Gente Nos hemos comido Un mazo Víctor No sé si esto tiene ese Pero creo que sí ¿No? Tiene ese bajo Tierra alto O sea Está fuertísimo Y no nos ha salido Perfecto La jugada Vamos a darle otra A ver si podemos jugar Con más unidades Y tirar La inmortalidad Aunque ya habéis visto Que el silencio está broken Tirar esa Inmortalidad A más unidades Buah tío Garen Aurelion Sol Otro mazo Muy toca pelotas ¿Eh? Pegamos Nosotros En impares Estoy por buscar el combo ¿Eh? A saco Es que no sé No sé No sé Queda una Riven Me voy a dejar la brilliposa Va Bueno Tenemos un silencio Broken Otra brilliposa Vale Ahora tenemos ejército De unidades Gente Ahora no vamos a tener combo Pero vamos a tener ejército De unidades Contra un mazo Que se siente súper cómodo Jugando tan lento Vamos a ir metiendo El aplastador Que la verdad Es que no da ningún miedo En ese aspecto Ay pobre chico Mira Mira que bonito es Un 2-3 con abrumar Ya ves tú ¿No? Vale Tenemos Riven Que lo podemos jugar a la vuelta Y los brilliposas Y nos empieza a hacer algo de daño Metemos Draven Por si hace una gran plaza Pues vamos haciendo algo de Pupa Vale Podemos defender a la vuelta Si baja Una única unidad fuerte Para tradearnos a A Draven A Draven Que he dicho gente Draven La fusión de Draven Y Riven ha llegado Draven Pues podemos hacer ese Ese silencio Dependiendo de la unidad que sea Con tiempo Descubriré algo increíble Vale Puede jugar algo de coste 2 Vamos a meternos a Es que Venga va A modo de cebo A lo mejor se viene A por Riven En vez de a por Draven Con lo que juegue En cualquier caso Tendría que ser Mucho más fuerte ¡Ay pobre! ¡Ay pobre! ¡Ay pobre! ¡Ay pobre! Que cree que lo tiene ¡Ay pobre Sico! ¡Ay pobre Sico! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Lo podría haber hecho también Al revés ¿No? El mamón Para dejarme utilizar Las hachas en Draven Pero bueno Esto tío Este contendiente Es que no voy a gastar nada Ahí No voy a gastar nada Ahí ¿Para qué? ¡Otro hacha más! ¡Vale! Tenemos ataque rápido Pues mira Está bien Vamos a ir con esto Podríamos haber metido A Kato Pero ya sabéis Que me gusta tener Mana de reserva Para jugar en consecuencia De hecho Esto está bien ¿Vale? Para buffarnos Si nos juega algo Con gran plaza Y quiere tradear ¿Qué es esto? ¿Why not? Ahora sí Que sí Vale Let's go Tal que así Tampoco estamos Metiendo mucha presión Estamos jugando Más bien Liviano Suavecito Hay que tener en cuenta Que a partir de esta ronda Ya su mazo Se vuelve fuerte Y nuestro mazo No tenemos nada más Ronda 6 Una carta La rel Y ha jugado Bastante Evalué De cara al ley ¿No? Crear esos dragones ¿En serio? Tío ¿Quiere que sobreviva esto? ¿En serio? Gente Mira que se lo mato Me cago en Dios Muerte al anciano Aunque perdamos la partida ¿Qué está pasando? Ahora ya Ya me he calentado Y me he quedado sin Sin mana Para responder aquí ¡Oh! 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 Le quitamos un silencio Le quitamos un silencio Muerte al anciano Gente Humillación ¿En serio? ¿Ha gastado un silencio En esto? ¡Pobre aplastador! Todo para que no muera El anciano Que va a morir El anciano copón Vale Pues no Gente No va a morir El anciano Vaya ¿Cuántos cantos He gastado? Yo todo lo que he tirado Ha sido Balúe generado Con los campeones Hostias Loco Que bueno ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Señores Por favor Vale Un porta escudo Una brilliposa A modo de cebo No, no Pasamos 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 Porque por mana 4 Tiene que jugar algo más Efectivamente Vale El 4-7 Ese va a estar jodido De tumbar Debería de silenciarlo Para que no ataque dos veces De primeras Para que sea un 4-2 Mierder Bueno Un 3-1 De hecho Y esto me mata Otro de los campeones Pero mitigamos muchísimo La movida Es más A lo mejor hasta me lo puedo llevar Solo pega eso Creo que se ha hecho La picha un lío Creo que se ha hecho La picha un lío Tío No tiene vigía No es nada O sea No preparas el ataque Vale Pobrecito El paranoia Voy Salven al anciano Vale Tenemos a Brumar Riven Voy a meter un Kato Tenemos 4 de mana Para jugar Espero que no me joda Demasiado Eso hay que intentar Matarlo con esto El más 3 Más 0 Mira que a Brumar Tío No es lo perfecto O le hago 4 de daño Sí Vamos a hacerle 4 de daño Vamos a darle Aquí a Brumar Se va a furar Vale Esto lo tiene que sacrificar Vale Vamos así Gente Let's go ¿Por qué de esta manera Yugo si tenía así Ahora lo vais a ver Vais a ver Vale Si nos quitamos esto Aparte de que no se cura Hay que tener cuidado Puede tener otro silencial Puedo llevar 20 silencial Vale Un combate Perfecto Perfecto Eh Con esto Con esto nos llevamos a esto ¿A cuánto le dejaríamos? A menos 5 Pues ya estamos DJ Golpea esa Riven A ese 6-5 Con robo Que no roba Nada Pega 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 el brazo de lleno Con ese abrumar Tenemos ahí el menos 1 Y luego tenemos 2 unidades más Que podíamos inflar Incluso con un Hachita más Madre mía Hemos ganado gente A mazo de gran plaza Sin necesidad de utilizar Las cartas OP Del combo Bueno pues también funciona El mazo sin ese combo OP de los inmortales Venga gente Tercero partido del día Eh Estaría bien Terminar el videito Con un combo De todas las unidades inmortales No mira Un Tarik Riven Riven versus Riven Cada uno con su aliado favorito Sería muy épico Terminar Con this partida Me voy a dejar esto A ver no tenemos a Draiven Pero Creo que lo vamos a robar Creo que lo vamos a robar Me voy a quedar con esta mano Gente Quiero hacer el combo Mira ahí tenemos Draiven Vale Ya solo necesitamos Que los buffos Duren toda la partida Nuestro KDA coste 5 No pegamos No tenemos necesidad No queremos No nos gusta Odiamos la violencia Maniobra Otro coste 5 No era este Es otro Eh Bueno Vale Guardamos mana Ambos Vale Guardamos mana Ambos Tejedora Vamos con Draiven Gente Lo bueno de meter a Draiven Es que Teniendo esto Si juegas la carta De que duran Los beneficios Toda la partida Ya sabemos Que vamos a tener eso Una unidad inmortal ¿No? Lo malo Que necesitamos robarla Me podría quitar una gema Con el hacha Pero paso Vamos Vamos a ir despacito Su mato Viendo que lleva También convocar También es lento Eso es muy importante Gente Cuando estéis jugando Un mazo Adaptaros A la velocidad Del mazo Que tenéis enfrente Y saber si tenéis Más posibilidades Jugando lento Jugando rápido Mucha gente me dice Es que no me funciona Hay que adaptarse Gente Vale Pues por ejemplo Con Kato el brazo A la vuelta Le podríamos empezar A meter bastante presión Tenemos 4 Vale Tenemos 8 cartas Generamos la de Draiven Más la que Robamos 10 Nos quedamos con la mano Llena Y tenemos también El maná De reserva Para hechizos Lleno Mientras eso Sea todo No hay problema Buah Mucho coste 5 gente Y no hemos sacado El de los spells Que sean permanentes ¿Esto qué es? Abrumar Vale Se va a bajar ya algo ¿No? 4 de maná Además se lo va a bajar Hinchado Entiendo Vale Una Riven 5-6 Riven 5-6 Perfecto No creo que quiera Tradear Riven Contra Kato ¿De acuerdo? No creo Podríamos Buscar Más 2 Más Más 3 Con la gema No Paso Paso de gastar recursos Vamos despacito Ya lo he dicho ¿En serio? Tiene 2 De maná Una mira De oro Vale No creo que quiera Así la cosa No tiene demasiado sentido Efectivamente Varde 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 He dicho Perdemos a Kato Esa Riven Se queda 7-1 Fresquita Fresquita Tenemos otro Kato Así que Vamos a pasar así Ahora siempre y cuando No consiga darle ataque rápido Tenemos para tradear con ella Que consigue darle ataque rápido Tenemos nuestra carta De preparar el ataque Que tampoco robamos Más 1 Más 2 Y abrumar Ok Supongo que le va a dar Un ataque rápido Mi quiero pensar Más 2 Más 0 Vale Ataque rápido Solo esta ronda O sea Realmente le podría joder bastante Aturdiéndolo Lo que pasa Me jode mucho No haber tirado el spell Tío De darle Más 2 Más 0 A todo Pero Le jodemos bastante O pongo un 1-1 Es que es absurdo Podemos ir con esto Yo creo que paso Vamos a ir con esto Estoy bien Estoy bien Estoy bien Venga estoy bien Pero hemos ido Semana Venga gente A ver si se viene ya No Pero si que podemos matar Una unidad dañada Vamos a darle Con esto O vamos con Kato Otra vez Vamos con Kato Tenemos 5 de mana ¿Vale? Por lo tanto puedo hacer O maniobra O tierra Eh, vale Se pone como 2-4 Me interesa tener Abrumar en todo Pero no puedo Porque aunque tengo esto Que de abrumar Tengo que tirar la maniobra Que es lo que nos espera O sea que debería de pegar Con todo lo que pueda Vámonos Vámonos así gente Es que esta carta Yo creo que no se la espera nadie Vale, sí Aquí ya si tuviésemos Un silenciar Vamos, sería Fresquis, fresquis Dice Bueno, me quedo a 6 Ni tan mal, ¿no? Me quedo a 6 Bloqueando con la brillifosa Aceptable Bueno, venga Pongo ahí al final Pongo arriba Y bloqueando El 1-1 Claro, tío La maniobra Decisiva Menos 15 Brillifosa Aturdida Oh, qué bonito Oh, qué bonito Os imagináis Teniendo esto Gente Permanente Ese más 2 Más 0 Todo permanente Se puede Se puede Bueno, gente Habrá que conformarse Con la partida final del vídeo Pues un ataque de 30 de daño No hemos podido hacer inmortales A todas nuestras unidades Hubiese sido ya Mega cojonudo Espero que os haya gustado Muchísimo este mazo Gente Estoy muy orgulloso de él Debo de decir Que tiene una dificultad elevada Recomiendo que juguéis Bastantes partidas Contra la IA Para que sepáis Cómo combinar las cartas Y luego ya Empecéis a darle a normales Y los más valientes A clasificatorias Ventaja de este tipo de mazos Que nadie más juega Que la peña No sabe lo que tenéis en mano ¿Vale? No se puede anticipar Porque no conoce Vuestras cartas Si os ha gustado el vídeo Espero como siempre Que dejéis vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Como siempre Espero vuestras sugerencias Peticiones y preguntas Aquí en la cajita De comentarios Y ya sabéis Que podéis seguirme En mi Twitter Donde voy anunciando Todas las cositas Relacionadas a Runeterra Todas las cositas nuevas Que se vienen Así como los vídeos Y los directos Arroba YugoGames Con tres Y Así como en mi Twitch Yugo Con tres Y Barra baja Tv Donde estamos haciendo Directos random Pasándolo Genial Todos los martes Jueves Y domingos A la noche Gente Así que estéis Más que invitados A pasaros por allí Que seguro Que pasáis Un rato muy agradable Con la buena gente Del canal Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós Dicho todo esto Vamos a ver Vamos a ver